Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo, esto es VitaVit. Hacía rato no subí un video, ayer no pude hacer el vivo porque Argentina es Argentina y cuando no se te corta la luz se te corta internet, es así. Así que yo les agradezco por... bueno, mucha gente dijo no del video. Está bueno saber que el vivo les gusta, a mí la verdad a mí me gusta hacerlo, me divierto. Y vamos a mantener este esquema de los lunes y los jueves media horita. O sea, me parece que está bueno, no se hace pesado y de paso vamos viendo Bitcoin, vamos viendo inversiones, vamos viendo lo que ustedes van pidiendo o las preguntas que van haciendo. Hoy voy a hacer otra clase teórica de psicología del trading. Vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver un poquito de teoría que, si bien parece que no sirve, siempre está bueno tener las bases bien firmes. Bien. El precio esencialmente... el precio. A ver, un activo tiene tres elementos importantes. Precio, tiempo y volumen. Tres. Si ustedes saben operar con eso, saben todo. El volumen, por ejemplo, lo pueden ver en el ADX y el precio lo pueden ver en las direccionalidades. El tiempo es la proyección. Como yo siempre les digo, si hacen un análisis en 15 minutos, no traten de buscarle... No, no es para ver cómo va a estar el mes que viene. Es un análisis a corto plazo. Si hacen un análisis en 4 horas, no va a ser para dentro de 15 minutos. Es un análisis a mediano plazo, un día, dos días. Si ustedes quieren hacer scalping, no van a hacer un análisis en mensual. Porque no tiene sentido. Mensual es para un año, para 6 meses. Bien. Entonces lo importante es manejar la cabeza con esas temporalidades. Es como decir, a ver, yo no esperaba que haga este retroceso. Bueno, pero para eso está el stop loss. Por eso yo puse un stop loss 5% bajo. Porque si yo creyera que eso no puede caer más, ¿para qué le pongo stop loss? Le pongo stop loss en 1% y si total no baja. Y 125x y total va para arriba. ¿Me entienden? Entonces, hay que manejar la cabeza porque realmente yo lo veo mucho con la gente que llega nueva y tampoco es culpa de ellos porque realmente cuando uno llega tiene unas ideas un poco locas y uno está... El mercado está hecho para sacarle plata a los que improvisan. Entonces todo parece fácil hasta que perdiste todo y te das cuenta que no era tan fácil. Cuando compraste en un pump y te diste cuenta que el mercado no te regala plata, ¿sí? Cuando compraste la moneda que subió un montón y se cayó y te das cuenta que no todo va a subir porque ya subió. Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo les digo, el que llega a veces vive en el mundo del nunca jamás. O sea, creen por alguna razón que el que comprar arriba le hace que la moneda siga subiendo. Que por no poner stop loss ustedes, no sé, la moneda no va a caer. A ver, ¿cae el oro? ¿Cae en empresas enormes? ¿Por qué no va a caer Bitcoin? ¿Por qué Bitcoin no puede caer y valer 20.000 dólares? No digo ya, no digo el mes que viene, pero ¿por qué? Cae la plata, cae el oro. Piénsenlo porque parece que la gente creyera que Bitcoin es... Bitcoin es algo increíble, es una tecnología increíble que es una revolución prácticamente. Pero es un activo y los activos fluctúan. Y los criptoactivos son volátiles por definición. A veces lo que pasa es que uno llega al mercado y tiene a veces la idea de que algo va a subir y después sube. Porque si no hicieron análisis y eso sube, o sea, si es porque a ustedes les pareció, es suerte. Lamentablemente les digo, es suerte. Porque ustedes no entienden al mercado si no hacen análisis. Si hacen análisis, sí. Pero ustedes no entendieron al mercado, ¿no? No hicieron un análisis del mercado. Subió porque iba a subir y porque como le pueden jugar al 5 en la ruleta y sale el 5. Pero mucho ojo con eso porque la suerte se termina. Y yo no le dejaría mi plata a la suerte. La persistencia es algo muy útil en el mundo de las criptos. Perdón, en la vida. Pero en las criptos no. Persistir en tener los mismos errores solo los va a hacer volverse pobres. Entonces, a veces cuando ganan, están así. Ya acá empiezan a aparecer las medallas. Y acá los besos de las chicas. Y después el precio se les encuentra. Y ahí ya los besos desaparecen. Las medallas se oxidan. Ya están transpirando porque están viendo que el precio les cayó a mil dólares. Si ustedes tienen una estrategia, los errores, las veces que van a perder, van a existir. Van a perder. Pero van a ganar muchas más. Y lo más importante, se van a hacer mejores. Van a progresar. Porque uno no puede progresar en suerte. Uno puede ser mejor teniendo suerte. Uno tiene suerte o no tiene suerte. Así de fácil. Ahora, uno sí puede volverse mejor como trader. Uno sí puede volverse mejor aplicando una estrategia. Uno sí puede volverse mejor analizando el mercado. Y en ese momento es cuando uno empieza a acumular experiencia. Cuando uno entiende lo que hace. Porque desgraciadamente, si uno gana por suerte, se acostumbra y cree que sabe lo que no sabe. Y un día, el precio por las malas, le muestra que no sabe. Tengan mucho cuidado con eso. Sean conscientes en dónde están parados y sean autocríticos. No luchen. La lucha de esto es contra el ego. Es contra decir, hey, me metí sin saber nada y soy un idiota y bueno, esto no va. ¿Por qué? ¿Y por qué no sé nada? Y me metí como un sacado. Es difícil. No es fácil. Pero bueno. Es una lucha contra el ego también. Les recomiendo también aprender a perder. Aprender que no todo va a salir bien. Incluso operando una estrategia. El mercado no siempre es lógico. Que no operen porque están aburridos. Eso es plata perdida segura. Que no operen por venganza. Por decir, ah, perdí 100 dólares. Ahora los voy a ir a recuperar. No. 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 Más plata perdida. Y peor, no pierdan porque no prepararon el trading. Porque no pensaron la estrategia, la entrada. Porque entraron apurados. Porque llegaron que el mercado se iba. El mercado no se va a ningún lado. Va a estar acá cuando nosotros nos hayamos ido. Y va a estar acá muchísimo tiempo más. El mercado no se va. Eso de que la moneda se va y la perdí. Veneno. Veneno. Pensamiento venenoso para las inversiones. Hay que aprender también a perder. No volverse loco. Si uno opera una estrategia ganadora. Va a tener muchísimas más ganancias que pérdidas. Por eso también hay que tener una buena gestión del riesgo. Y saber cuánto uno le mete a cada posición. Y cómo está el mercado según la posición que ustedes estén tomando. Si Bitcoin está volátil y las monedas suben y bajan así. No se manden con todo su capital a 3X. Es una locura. Así que bueno. Ya les digo. El error más grande de esto es buscar el premio mayor. Es buscar. Decir bueno. Yo tengo 100 dólares. Quiero ganar 500. Mañana. Entonces meten a 125X. Y apuestan todo. Y lo más probable es que terminen cero. Lamentablemente es así. Lo más probable es que terminen cero. Entonces tengan cuidado. Porque realmente. El camino más fácil para hacer. Un CPT. Se llama Constant Profitable Trader. O sea. Tener ganancias. Seguido. Y ser rentable. Por decirlo en español. Que no es lo mismo que ganar. Una cosa es ganar. Y otra cosa es ser rentable. Así que ya les digo. Tengan en cuenta. Que uno no llega preparado a esto. Que la mente. Uno tiene que adaptarse. Para ser trader. Me llama a mí muchísimo la atención. Que la gente viene y me dice. Ey Juan. Yo quiero dedicarme a esto. Yo quiero ser trader. Y quiero vivir así. Dale. Bárbaro. ¿Y qué estudiaste? No, no. Yo. Yo no, no, no. ¿En qué trabajo sos exitoso? Si no conoces del trabajo. Si no tenés experiencia. Si no tenés talento. Si no estudiás. Hagas el trabajo que hagas. Así vendas en una verdulería. Ser un vendedor. No lo digo igual despreciando. Pero digamos. Tiene un nivel de complejidad más bajo. Sin embargo. No es fácil vender. No es fácil ser buen vendedor. Ojo. Y tenés vendedores excelentes. Que tienen su verdulería. Llena y con cola hasta la esquina. Y tenés vendedores muy malos. Que la gente a veces dice. Y la verdad que tiene un buen producto. Pero el tipo no me cae bien. O parece un garca. O siempre me da cosas feas. Debes ser un buen vendedor también. Y no es fácil. No te creas que es fácil ser vender. Bueno. Para ser trader hace falta lo mismo. Hace falta. Aprender. Hace falta tener experiencia. Y hace falta. Muy muy importante. Aprender a saber dónde. Aprender. A dar. Aprender a darte cuenta. Darte cuenta. Donde uno está parado. Es decir. Y la verdad que yo soy un cono. No sé mucho. Entonces. ¿Qué hago? Y voy a tomar poco riesgo. ¿Por qué? Porque no sé nada. Entonces. ¿Por qué voy a ir a arriesgar un montón? O sigo una alerta. O. Busco operar algo que. Aunque sea una pavada. ¿Me entendés? Vamos a ver una pavada ahora. Y capaz que operando eso. Vos ya podés operar. Voy a buscar una pavada. A ver. Voy a buscar. Dragonfly Dodges. ¿Ven? Si ustedes agarran. Y ven el gráfico de Bitcoin. Les vamos a sacar. Los dibujos que tengo. Si ustedes ven el gráfico de Bitcoin. Van a ver que hay zonas donde el precio se recompra. ¿Verdad? Por ejemplo acá. Acá. Ven que el precio cayó. Y a partir de esos puntos volvió a subir. Eso me dice que. A partir. En esta zona. Hay una zona. De demanda. O sea. Mucha gente comprando. Entonces. Yo puedo agarrar. Y operar eso. Esperar que llegue a esta zona. Y comprar. Siempre con un stop loss. Porque. Ya saben como es esto. Y si quiero afinar un poquito mi entrada. Voy a sacar esto también. Voy a esperar. Este tipo de velas. ¿Las ven? Van a ver que. Se da muchísimo. Velas. Que tienen muy. Muy poco cuerpo. Y que. Perdón. Acá está el cosito. Este tipo de velas. Muy poco cuerpo. Y que muestran un. Empuje alcista. Muy grande. Como estas. Como estas. Como acá hay otra. Como esta. ¿Lo ven? Haciendo eso. No es ideal. Para nada. Es muy básico. Pero ya se puede operar. De hecho. Si lo hubieran hecho. Ahí tenían cuatro entradas ganadoras. Muy importantes. Una. Dos. Tres. Identifican las zonas. Y compran ahí. Muy distinto a lo que hace el principiante. El principiante. ¿Qué hace? Ve que esto lleva hasta acá. Y dice. Uy. Esto acá. No. No. Esto. Tudemun. Ahí. 50.000 dólares. Yo me meto acá. Al otro día. El precio acá. Uy. El precio subió hasta acá. Sí. Tudemun. Ahora sí. En las islas Bahamas. Y el otro día. El precio acá. Es al revés. Es comprar abajo. Para vender en estas zonas. Es comprar abajo. Para vender en estas zonas. Fíjense. La vela. Se las voy a dejar para que la vean. Es esa misma. Mucho. Mucha cola. Se llama esto. Y poco cuerpo. Y siempre hacia arriba. ¿Sí? O sea acá. Cayó el precio hasta acá. Y la presión compradora hizo que suba hasta ahí. Una buena señal de entrada al alza. No es ideal operar así. Yo le estoy dando algo de 5 minutos. Sigue siendo mejor que operar sin saber nada. Así que bueno. Les quería dejar esto como pista para los que recién arrancan. Lo ideal sería aprender una estrategia y operar una estrategia. Pero bueno. Cada uno elige lo que quiere. Cada uno elige lo que quiere aprender. Y el riesgo que quiere tomar. Entre más sepan el riesgo es menor. Y entre más estudien el riesgo es menor. Es un video cortito. Les quería agradecer por el apoyo. Por formar parte del canal. Y vamos a seguir el lunes en vivo. Con análisis de Bitcoin. Preguntas y respuestas. Y análisis de la moneda que ustedes quieran. O de la acción que ustedes quieran. Mi nombre es Juan Pablo. Esto es Bitabit. Muchísimas gracias. ¡Gracias!